Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que me hayan extrañado un poco, sí. Pasé casi una semana sin subir videos, pero es que de verdad que se me presentaron una serie de contratiempos. Es bastante difícil, ya les digo, cuando se tienen niños pequeños y un espacio realmente reducido para hacer este tipo de trabajo. Pero no importa, aquí estamos de vuelta. Yo les voy a hablar nada más y nada menos que de el cabello. Objeto de deseo y decepción de muchos de nosotros. ¿Cómo vivir una transición sana para tu cabello? Una nueva oportunidad de ser naturalmente sano tu cabello y de ser realmente tú. Quédate para que escuches esos tips y esos consejos que tengo para ti. Como todos saben, anteriormente yo tenía mi cabello, lo usaba bastante oscuro. Bueno, lo llegué a usar rubio también, pero siempre lo usaba secado. Me hacía queratina, primero me hacía de rices, porque siempre había como esa pelea. Esa pelea para que no usáramos nuestro cabello natural, porque es más deseado el cabello liso. Ciertamente el cabello liso siempre suele ser relacionado con elegancia, ¿verdad? Con todo puesto en su lugar, pero hoy en día las cosas han cambiado. Hoy en día hay un proceso de aceptación de la mujer que nos hace empoderarnos tal y como somos, de sentirnos orgullosas tal y como somos. Y de eso se trata, de vivir esta transición que nos ha permitido dejar la esclavitud que muchas han tenido con respecto a las ganas. Primero quiero decir que dejarse las ganas no es algo que nos haga ser más o menos que las demás mujeres. Las mujeres que todavía quieren permanecer pintándose el cabello, tiñéndose el cabello, están en su perfecto y completo derecho, porque es su cabello, es su vida y es su elección. Simplemente que las que ya no queremos seguir pintando el cabello, tiñéndolo, pues, no queremos seguirlo haciendo por muchas razones. Como lo dije en otro video, puede ser rebeldía, puede ser modernidad, puede ser cuestión de salud, pero simplemente queremos sentirnos cómodas como realmente somos. Y no queremos estar con la preocupación de que si vamos a un evento tenemos que lucir de cierta manera por aceptación social o no. Eso es algo muy personal de cada una de nosotras. Y por eso pienso que la mujer que no está preparada para hacerlo, no debe hacerlo. Es una decisión muy personal. Es así como tener hijos. No cargas bajo la presión de querer dejarte las canas porque sí. Igualmente, aquellas mujeres que están pensando en ya dejar su cabello con la textura natural, ¿me entiende? Con su textura, bien sea de ondas o de rizos, que ya no quieran lucir el cabello liso debido a la plancha o al secador. Yo tengo que confesarlo que yo por muchos años usé la plancha o al secador. Quien me conoce sabe que es así, que me volví absolutamente dependiente. Y esto sí me dañaba mucho el cabello y tenía que vivir bajo un estricto cuidado porque yo siempre he sido partidaria de que si vas a tener un cabello largo, pues debe ser un cabello largo cuidado. Y si no lo vas a tener, no lo vas a cuidar, no lo vas a tener bonito y sano, entonces es mejor cortarlo. Porque no creo en esos productos que prometen regenerar el cabello una vez que está dañado. El cabello una vez que está muerto hay que cortarlo. Eso es algo definitivo. Eso es así porque es una de las que está viviendo una transición. La transición de dejarse las canas y a la vez la transición de dejarse el cabello con la textura natural, bien sea rizada o bien sea lisa, porque hay mujeres que, como todo, este mundo es una cosa loca. Las que tienen el cabello liso lo quieren tener rizado y las que tienen el cabello rizado lo quieren tener liso. Si tú eres una de esas personas que está viviendo una transición y quieres llevarla paso a paso, te digo que tienes que empezar el proceso de sanear tu cabello. ¿Sanear tu cabello de qué? De los productos, como lo hemos mencionado ya en otros videos de este mismo canal, de productos libres de químicos, pesados, dañan tu cabello, dañan tu salud. Una vez que tú empiezas a vivir esta transición, es una cuestión de una comunión contigo misma, con tu misma naturaleza. Mira, yo lo vuelvo a repetir, lo digo muchas veces. El vivir este proceso de dejarse las canas no es para todo el mundo. A cada quien le llega su momento. Algunas nos llegan más temprano, otras le llegan un poquito después. Pero no es sentirse mal por sí o por no. Es algo de cada una de nosotras y hay que vivir a su ritmo. Es como cuando los bebés, cada bebé aprende a hablar a su momento y cada bebé aprende a caminar a su momento. No todos los bebés son iguales, así somos todas las mujeres. Si tú estás apenas pensándolo, es porque ya estás sintiendo ese llamado interno que te trata de decir que pronto, pronto vas a empezar a tener esa aceptación física de ti misma. ¿Por qué? Porque bueno, gracias a Dios, como les digo, tenemos que abrazar el momento que nos llegue la madurez. Que es un proceso difícil, ciertamente sí, pero es un proceso maravilloso porque nos ha permitido vivir mucho tiempo. Pero estoy hablando mucho, ¿verdad? Así que lo que les quiero decir es que si van a empezar a usar shampoo, es importante que usen un shampoo, como les he dicho, libre de siliconas y sulfato. ¿Por qué? Que sea lo más natural posible para que tu cabello pueda empezar a vivir sin depender de ese tipo de productos. Porque ese tipo de productos, ¿qué es lo que pasa? Al principio te hacen tener el cabello muy bonito, pero después llega un momento en que cuando lo vas usando, lo vas usando, lo vas usando, te van dejando residuos en el cabello que te lo van haciendo opaco cada vez más. Lo mismo ocurre cuando te haces una queratina. Cuando te haces una queratina, al principio tu cabello se ve muy bonito, pero al pasar los meses el cabello empieza a verse opaco y muerto. ¿Por qué? Por los mismos químicos. Lo mismo pasa con el uso progresivo de este tipo de shampoo que contienen siliconas y parabenos y sulfatos. Entonces lo mejor es que cuando tú vayas a comprar un shampoo, te serciores de que los shampoo que vayas a usar no tengan ni sulfatos, ni siliconas, ni parabenos. Igualmente ocurre que es muy importante que muchas, sé que no lo hacen, se lavan el cabello y no usan acondicionador porque el acondicionador les deja el cabello grasoso. Amigas, el shampoo lo vamos a usar en las raíces del cabello para dejar el cabello muy limpio en la raíz y cuando estemos lavando el cabello lo tenemos que hacer de una manera suave y hasta enjuagar tres veces, lavar tres veces el cabello ya la última agua que sea fácil que salga la espuma y vamos a masajear el cabello para que los folículos pilosos y la circulación del cuero cabelludo se active y eso haga que nuestro cabello no crezca. Por ejemplo, en mi caso que yo decidí cortarlo, me empiece a crecer más fuerte, más brillante y más sano y las que no se lo han decidido cortar pero tienen que irlo cortando para vivir mejor una transición más sana, pues les va a ir creciendo igualmente más rápido. Por otra parte, muchas, como les dije anteriormente, no usan acondicionador porque su cabello normalmente es grasoso pero nada tiene que ver. El acondicionador es para la hebra, el cabello largo. En mi caso, claro, yo tengo muy cerca la raíz del crecimiento del cabello porque lo tengo corto, pero hay mujeres que tienen el cabello largo o mediano o a los hombros y dicen que no usan acondicionador porque les deja el cabello muy grasoso. ¿Qué estamos haciendo? Que al no usar acondicionador, la grasa natural del cabello va a nacer más porque quiere proteger la hebra y va a tratar de bajar más la grasa por todo el cabello y se nos va a hacer más graso. Entonces vamos a utilizar un acondicionador para cabello grasoso pero no lo vamos a aplicar en la raíz, lo vamos a aplicar de medios a puntas para que la grasa, muchas dicen que la grasa sube, la grasa no va a subir, lo que va es la misma grasa de tu cuero cabelludo es la que va a bajar. Y ¿sabes qué? Qué bueno que tienes el cabello graso, lo que tienes es que regular el tiempo entre lavados. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen que se lavan el cabello todos los días, está bien, si es tu caso. Particularmente yo lo hago dos veces a la semana porque tengo el cabello muy reseco y sin embargo yo creo que puedo pasar hasta una semana sin lavarme el cabello. Eso es muy de acuerdo a las características de tu cuero cabelludo y de tu cabello. Tú más que nadie conoces tu cabello y tú más que nadie vas a saber el tiempo en que debes lavarlo. Otro tip importante, cuando tú estés sacando el agua del acondicionador, la última agua, hazlo con agua fría. Tú puedes lavar el cabello con agua templada cuando lo estás lavando la primera vez para que se abran los folículos pilosos, para que se salga bien la grasa que tienes en todo el cuero cabelludo. Pero la última agua, el agua cuando saques el enjuague, el acondicionador, ¿verdad? Tiene que ser agua fría, agua muy fría, si es posible, agua de nevera. Y si eres de las personas, las mujeres o el hombre que tiene el cabello reseco, preferiblemente a esa última agua, ponle unas gotitas de aceite de ricino o el aceite de tu preferencia. O simplemente cuando ya te saques todo, que te saques todo, no le eches nada al agua, puedes ponerte. Yo uso a veces unas gotitas, yo lo alterno porque no me gusta usar el mismo producto. Me pongo unas gotitas de aceite de argán o unas gotitas de aceite de coco. ¿Por qué digo esto? Porque este es otro tip. Nunca, nunca te quedes tanto tiempo usando el mismo producto. Hay personas que me dicen que tienen años usando un tipo de champú. Lo más conveniente que podemos hacer es alternar. Gracias a Dios, bueno, por lo menos acá y en muchos países de Latinoamérica, también hay diversidad de champú. Yo sé que en algunas partes, como en mi país, pues es muy difícil. Pero en otras partes sí. Y podemos encontrar diversidad de productos, diversidad de champú, que no contienen silicona ni parabenos, ni sulfato, que como les dije es lo más importante para que el cabello empiece a crecer sano. Otra cosa que podemos hacer, sobre todo las mujeres que estamos en la transición de las canas, y a la vez tenemos el cabello rizado, que solemos tener el cabello doblemente reseco, antes de usar el champú, podemos usar aceites. Ya también lo he dicho en este canal, yo particularmente uso muchas mascarillas naturales a base de aceites naturales. Aceites naturales para el cabello, bueno, el aceite de oliva, el aceite de coco, el aceite de ricino, el aceite de karité, el aceite de argán, todos esos aceites son buenísimos para el cabello, comprobado 100%. Tratemos de usar cosas naturales, porque estamos en un proceso de transición a lo natural, de transición a encontrarnos a nosotras mismas, de transición a que nuestro cabello sea más sano. Tratemos de usar geles naturales, si es el caso. Porque una vez que nosotros empezamos a usar, a cuidar muy bien nuestro cabello, y a dejar los químicos, todos esos químicos tóxicos, les aseguro que la textura del cabello va a cambiar. Actualmente, muchas personas piensan que yo me estoy secando el cabello, y no me lo estoy secando. Este cabello es lavado, peinado, y solo unas gotitas de aceite de argán me puse ayer que me lo lavé. Y esta mañana lo rocí otra vez, porque todos los días me tengo que rociar el cabello, porque mi cabello es reseco. Me lo rocío con agua para peinarlo, y esto es el resultado. Pareciera que me lo secara, pero no me lo estoy secando. La textura me está cambiando definitivamente. No estoy teniendo un cabello rizado, como lo tenía antes, risito. No sé si se... Bueno, les voy a mostrar una foto. Y sí, lo tenía risito mi cabello. Y ahora, particularmente, creo que me están saliendo unas ondas más... como más extensas, y no me lo estoy sometiendo a calor. No sé si es el agua, no sé si es la misma reacción a los cuidados de los productos naturales que estoy teniendo, que me está cambiando la textura, y definitivamente las canas hacen que cambie la textura. Así que, para mí, la mejor forma de hacer la transición es cortarlo. ¿Por qué? Porque nos evita a veces que nos sintamos incómodas, y bueno, aparte que nos hace lucir como una apariencia bastante joven. Es mi caso, en lo particular. Yo respeto mucho a las mujeres que quieran dejarse ir dejando la transición libremente, que el cabello vaya creciendo y se vaya viendo la diferencia. Pero siempre es bueno hacer un refrescamiento. Estos son los tips con respecto al cabello, ¿verdad? Y espero de verdad que les haya gustado muchísimo y espero que les hayan servido de mucho. Recuerden, lavar el cabello con buenos champús a base, que no sean a base ni de sulfatos, ni de silicona, ni de parabenos. Usar un acondicionador adecuado a tu tipo de cabello, igualmente el champú. Enjuagar el cabello al fin del agua con agua muy fría. Y si es posible, antes de lavarte el cabello, colocar en unos aceites naturales si tu cabello está reseco y sobre todo si te estás dejando salir las canas porque sabemos que la hebra de la cana siempre es más gruesa y más rebelde. Así que, para que no mueras en la transición de dejarte el cabello rizado y con canas, entonces, sigue estos consejos y después me cuentas cómo te fue. Así que, espero que te haya gustado mucho este video. No olvides, por favor, suscribirte y apretar la campanita para que cada vez que yo suba un video te lleguen las notificaciones. Espero que te haya gustado y, bueno, espero que me sigas acompañando en este proceso de crecimiento de mi cabello y de transición y espero que más y más de ustedes se unan. Así que, gracias por estar ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!